Muy buenas a todos chavales de aquí de vuelta en Minecraft y esta vez vamos a aprender a como romper el bloque que se llama piedra de base o como bribe yo no se que es vaina pero en fin lo que se es que este es el bloque que no se puede romper en Minecraft que digamos que es la ultima base de todos los bloques como puedes ver aquí como puedes ver este que esta aquí no se puede romper por lo general pero vamos a ver unos pequeños boots para nosotros poderlos romper vale yo me se dos boots y pues vengo a enseñarselo para ver si a vosotros y a vosotras le gustan y pues nada la verdad son muy pero muy muy fino muy muy guapo y muy que molan y pues nada vamos a empezar con el primero que el primero sería como un mecanismo digamos que este es el ultimo piso yo lo he arrimado un poquito mas para arriba para que vosotros vean como como es el procedimiento vale lo he hecho de dos de profundidad y aquí lo que he puesto la lava como una especie de tanque de lava y aquí lo que he puesto son carteles para que la lava no se caiga vale eso es sumamente muy fácil solamente le tienes que dar doble clic y ponerla vale luego así así hasta que termine vale eso porque lo digo porque no lo voy a explicar mas adelante ni nada vale bueno entonces seguimos y pues lo otro sería pues poner una una tnt aquí de ya sea de largo no creo que no importa lo he puesto así como aleatorio o como me salga lo he puesto si ustedes lo ponen así normal hacia arriba con un tamaño no se que ustedes crean adecuado y el tamaño de aquí tampoco no 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 es obligatorio si no lo ponen como ustedes quieran pero si es obligatorio de la distancia que o sea la distancia del dispensador justo que sea directo vale del tnt para que para que le pegue una flecha que nosotros hemos colocado en lo que es el dispensador vale ponemos flecha en el dispensador y pues nada lo que tenemos que hacer es darle rápido a esta palanca y esta palanca lo que va a hacer es darle flechazo al tnt si le da flechazo y las flechas caen lo que va a hacer es que cuando caiga a través de la lava lo va a reemplazar o se va a transformar en tnt van a caer y va a caer justo acá y lo que va a ser una explosión y se va a llevar lo que es este bloque de base vale lo va a romper así que vamos a demostrarlo para que vea que no miento y pues la verdad es que me ha encantado y pues nada mire como puedes ver ya cayó el primero lo que hay que darle un poquito más rápido ya cayó el primero y como puedes ver cayó otro más allá madre mía madre mía chaval y pues nada lo que te da creo que te da el tnt rom lo que es la dinamita perdón y pues la verdad es que muy muy pero muy muy guapo y pues te puedes tener el tnt infinito también pero que en el anterior vídeo hice uno de cómo tener el tnt pues también de este modo puedes tener el tnt infinito pero lo interesante es que se va a romper el bloque mira ya cayó otro y lo rompe vale vamos a hasta que lo rompa el segundo bloque segundo piso vale vale lo que hay que darle rápido vale y que la flecha caiga vale ya no hemos caído no hemos quedado sin flecha vamos con un poquito más de flecha y le damos rápido este es el primer método ya vamos a ver el segundo método rápido 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 como puedes ver ya cayó el segundo y listo ya había explotado madre mía ya había caído uno anteriormente y pues nada chavales la verdad muy pero muy guapo y algo que lo puede usar para bastante cosas y pues nada espero que os haya gustado y pues vamos al siguiente bueno chavales ya estamos aquí en el otro método y el otro método consiste en hacer un hueco de 4x4 y justo en el medio hacer como un cuadrito que tenga tierra para nosotros sembrar lo que es el brote del roble oscuro vale muy importante que sea este ya que muchos se parecen y pues si lo hace con el que no es no va a funcionar luego lo que vamos a utilizar es el polvo de hueso y lo que es una hacha cualquiera para dispensar lo que es el boot que vamos a ver a continuación este boot es más rápido de romper lo que es la piedra de base como ustedes la quieran llamar y más rápido de hacer el procedimiento vale y pues este también mola bastante porque llama mucho la atención y demás que lo puede usar para muchas otras cosas por ejemplo tener el TNT infinito así que venga vamos a empezar después que hagamos el hueco de profundidad hasta que nosotros veamos lo que es el bloque de este piedra que no se puede romper que ya se volvió la que es la base y pues ya de ancho y de largo de 4x4 luego nos bajamos y lo que vamos a hacer es sembrar la semilla del árbol que ya habéis dicho y pues ahora lo que vamos a hacer es buscar el polvo de hueso y vamos a darle crecimiento vale lo sembramos a la primera no va a salir el boot como pueden ver pero a la segunda probablemente que si o si no a la tercera o la cuarta hasta que funcione y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ponernos el gamemode 0 el modo creativo para que no haya para que vea que funciona también tanto creativo como en survival me he puesto el survival vamos a cortar aquí vamos a cortar lo que es la base de aquí y vamos a dejar lo demás flotando luego vamos a sembrar de nuevo aquí madre mía me faltó uno déjame que me pongo gamemode 1 y lo busco rapidito este vale déjame que busco más por si acaso y más hueso de polvo obviamente que vamos a necesitar y pues listo ahora vamos a ver si me pongo el gamemode 0 le ponemos el gamemode 0 y vamos a sembrar la otra luego vamos a darle crecimiento desde luego vamos a darle crecimiento crecimiento y listo como puedes ver ya se ha hecho el bus y ahora lo que vamos a hacer es darle lo que es el entorno dispensarlo todo quitar todo y pues vale y lo que vamos a ver a continuación es el bus vale como puedes ver se ha colocado lo que es la madera ha reemplazado lo que es la piedra de base la que podemos la que no podemos romper por madera vale eso es lo que es el bus y pues significadamente es como si nosotros lo tuvieramos rompiendo como puedes ver ahí lo que es el vacío que no podemos caer y pues yo lo tapo porque obviamente estoy en modo super bad y o si no voy a perder todo como puedes ver aquí también aquí también y si lo hace de nuevo probablemente no es que estoy seguro que te lo tapa todo de madera porque ya lo he probado así que vemos más para ver cuál más hemos como quien dice insertado por el bus con lo que es la madera y pues vamos a ver vamos a quitar todo alrededor quitamos aquí quitamos aquí y como puedes ver aquí allá y aquí vale vamos a hacerlo nuevamente ojalá que no me caiga a ver sembramos aquí 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 y más polvo de hueso y listo ahora si nosotros vemos obviamente aquí no lo voy a poner porque no hay pero probablemente en otras sí como puedes ver aquí no estaba o creo que sí no me acuerdo a ver hay otras que por aquí no estaban esta no estaba o sí no me acuerdo esta no estaba esa sí no estaba y pues si lo hacen más consecutivos pues más te va lo que es reemplazar la madera por el la base de piedra vale muy importante y pues nada chavales eso ha sido todo lo que es el bus muy interesante y pues yo me voy con el gamemode 1 déjame un like un comentario y pues suscríbete si no lo estás para muchos más videos hasta luego